La delegación de playas continúa cometiendo trabajos de limpieza y adecentamiento de las playas que quedaron más afectadas por el último temporal. Ya se han recogido cientos de toneladas de residuos que se acumulan en diferentes puntos de las chapas Marbella Centro y San Pedro. Dos máquinas propias de la delegación, tres camiones especializados en el trabajo de playas y una máquina rotatoria trabajan durante toda esta semana intensamente en diferentes puntos del litoral para conseguir que de cara a la navidad las playas presenten un óptimo estado. Pero además la delegación aprovecha para llevar a cabo otros trabajos de mayor calado. También hemos aprovechado estos efectos del temporal para otras cuestiones de mejora estructural ya en la playa. Por ejemplo, se ha descubierto las correntías del agua que ha pasado con mucha fuerza y ha descubierto socavones, agujeros. También ha mostrado antiguas construcciones, por ejemplo, de antiguos establecimientos de playas, tubos de saneamiento que no tienen ya uso, pero que siguen ese cemento debajo de la playa, pues todos esos elementos también los estamos retirando. Los trabajos que se iniciaron tras la finalización del temporal continuarán después de las navidades, aunque para entonces se espera que la demarcación de costas también lleve a cabo algunas mejoras. Y después continuaremos también trabajando, confiamos que pronto ya que se sumen además los efectivos de costas, que así se nos prometió por parte de la demarcación de costas y podamos hacer otros trabajos ya más pausados de planificación, de prevención incluso a la hora de posibles nuevos temporales o lluvias, pues que haya menor afección. Precisamente el alcalde ha destacado la importancia de que Marbella sea el municipio junto a Estepona que más partida reciba de la Junta de Andalucía para paliar los daños del temporal. José Bernal espera la misma celeridad por parte del gobierno central que la de la administración regional que va a dotar a la ciudad de 269.600 euros dentro del presupuesto destinado a los ayuntamientos de la costa occidental de Andalucía. El primer edil socialista ha recordado en nota de prensa que el consistorio desde el primer momento empezó a actuar realizando un gran esfuerzo presupuestario y de medios materiales y personales, ya que no se podía esperar a que llegase la salud, ayudas del gobierno central y se están priorizando las actuaciones más urgentes para dar respuesta de forma inmediata a los vecinos. El regidor ha recordado que los daños ocasionados por el temporal fueron valorados por el equipo de gobierno local en más de 28 millones de euros.